Ay, estoy grabando Estoy grabando Yo no quería grabar, yo me quería sacar una foto Bueno, y nada, ¿y ahora qué hago? Me quedo con la cámara en la mano, la pongo a caer Bueno No sé, tengo El pelo es de blanco Mal Y acá tengo, en los rapados tengo gris Real lindo queda Y... No sé, me pinté los ojos azul Ah Y no sé Quiero un celular porque perdí mi celular Perdí mi celular y... Y ahora estoy sin celular Soy una pelotuda porque lo perdí de la manera más idiota que se puedan imaginar Iba por la calle Llegué a la casa de una amiga Llegué a una esquina Yo lo tenía, ¿no? Yo lo tenía conmigo Y estaba... Lo tenía conmigo Y cuando fui a... A la esquina de la casa de la chica Yo sé que llamé a un amigo Y cuando volví a mi casa A mi casa A la casa de la chica A la casa de la chica No lo tenía No sé No lo tenía más Y revolví todo Y volví a buscarlo Así, pasé 50.000 veces por el mismo lugar donde había pasado Y nada No lo encontraba O sea Es una manera muy pelotuda de perderlo Así que bueno, nada Después de eso ya está Subo un video a YouTube Y tengo otro video más Porque... Hace mucho que no subo nada Y bueno, nada Vean que estoy rubia otra vez Y vamos en proceso de que me crezca el pelo Así rubio lindo Como lo tenía antes Y bueno, nada Me quiero seguir tatuando también Pero no tengo plata En realidad sí tengo plata Pero no sé si comprar droga No, mentira No sé si comprar La camarita para La compu Para hacer PR No PR Y si no comprarme Comprarme No sé qué Ah no Me tengo que comprar cosas Para el producto Para la cabeza Y bueno Nada Este es un día De hoy Un día de hoy No sé ni lo que estoy diciendo Estoy improvisando bastante Pero bueno, nada En fin Chau Quería sacar una foto Y terminé haciendo un videíto ¿Videíto? Videíto largo